Que hay personas por las que vale la pena de retirse Todo es posible, incluso imposible Tu espíritu de saber que si está mejor es superfícil Cuéntame, te gastaré de negra Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Cuéntame, te explica las problemas de la linda Adivina la tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una rama y grima por la risa Eres tan valiente en lo que crees Porque tenemos que crecer Colegio Salliver. Crecer en confianza.